super suavecita, acompáñenme a hacerlo, aquí está el huesito, por eso no lo puedo partir, miren, miren esa delicia mi gente bonita, está super riquísimo, miren, se le quita bien facilito el huesito, miren, 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 ahí está esa delicia, miren que ricura, así que vamos a hacer esta rica receta mi gente bonita, miren, que ricura, vamos a quitarle un pedacito, miren eso, gustan un pedacito con el, con lo que sale, miren que ricura mi gente bonita, una delicia, bueno, acompáñenme a hacer esta delicia mi gente bonita, les va a encantar, vamos a probar, mmm, 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 que delicia mi gente, así que vámonos, una mosquita, vámonos, bienvenidos a mi canal recetas con Verónica, como están, espero que estén muy bien, bueno mi gente bonita, aquí ya estamos listas para hacer nuestro video, bueno miren, vamos a hacer una costilla de puerco, miren, y vamos a ponerle a todo lo que llevamos aquí, bueno, les voy a mostrar que vamos a poner, vamos a poner una taza de naranja agria, vamos a poner dos cucharadas de orégano, media taza de aceite, de esto le vamos a poner un cuartito de achiote, ya en cuadrito, una cucharada de vinagre manzana, dos cabezas de ajo, una cucharadita de perejil, y una cucharada de menta, o sea, hierbabuena, una cucharadita de tomillo, y vamos a poner una cucharada de pimienta, y una cucharada de sal, la sal es al gusto, bueno, vamos a empezar, que mi linda gente, entonces lo que vamos a agarrar es hacer aquí, con la costilla, así miren, le vamos a ir rebanando aquí, para que se abra, no la vamos a partir, sino nada más le vamos a agarrar aquí así, la volteamos, y igual le vamos a hacer aquí, miren, solo es para que le entre el todo el ajito, es que como ahí tenía como hierbabuena abajo, entonces por eso le estoy quitando las hojitas de hierbabuena, miren, y aquí ya, así ya nos quedó, miren, ya rajadita, ahorita vamos a hacer esto de una vez, lo vamos a licuar, vámonos, que mi linda gente, entonces vamos a agregarle, el jugo de naranja, es una taza, y vamos a agregar también, nuestro aceite, miren, y vamos a agregar también, las dos cabezas de ajo, el vinagre, una cucharada de vinagre, el perejil, el orégano, ok, ya le agregamos el orégano, ahora le vamos a agregar el achiote, pero no esto, son como dos cucharadas, mi gente, que bonita, ustedes le quieren agregar más, ya es cosa de ustedes, aquí tenemos la cucharada de sal, el, la pimienta, el, la pimienta, el, la hierbabuena, o sea, la menta, y el, el tomillo, bueno, ahora sí, la vamos a tapar, la vamos a llegar a licuar, no les voy a licuar aquí por el ruido, que mi gente linda, aquí ya está licuado, miren, así nos ha quedado, entonces, ahora sí, lo vamos a poner acá, para podérselo poner a nuestra, ok, y ahora lo que vamos a hacer, que ahora lo que vamos a hacer es, agarrar nuestra costilla, y le vamos a agarrar aquí, si miren, miren, le vamos a poner a toda nuestra costilla, miren, aquí, le vamos a estar poniendo a toda, ok, ya terminando aquí, le damos la vuelta así, miren, ok, y, les tuve que arrancar un pedacito que no cabía, mi gente, pero ahí lo ponemos a un lado, miren, y lo que vamos a hacer es igual, seguirle echando a este, de la misma manera, miren, lo tapamos bien, lo cubrimos bien, igual a este, miren, ya estoy tirando, ajá, bueno, le seguimos echando, y lo vamos a llevar a dejar reposar por dos horas, ok, ya reposó dos horas, ahora lo vamos a llevar al horno, por, eh, aproximadamente, le vamos a poner 400 grados, por, eh, unos 40 minutos, y luego le vamos a agregar, esta verdura, miren, pero la vamos a picar, vámonos al horno, ok, mi gente linda, así ya lo tapamos, lo tenemos ya en el horno, le vamos a poner mejor 50 minutos, y luego le ponemos la verdura, chequen que ya esté más o menos, o si no le dan una hora, dependiendo ustedes, chequen que ya esté cocido, vámonos, ok, vamos a partir nuestra verdura, miren, en varios pedacitos, si ustedes quieren, la pueden partir, de otra manera, ok, le vamos a partir más pequeño, y así, entonces lo vamos a hacer a un lado, y lo que vamos a hacer, es agarrar nuestros ejotes, le voy a poner ejotes también, y le vamos a cortar la puntita, con la tijera, y de la misma manera, le vamos a seguir haciendo, yo los voy a poner enteros, pero si ustedes los quieren poner pequeños, lo pueden poner así, miren, bueno, lo voy a seguir partiendo, y que mi gente linda, así es como va, miren, le vamos a quitar el papel aluminio, para que ahora, ya le dimos, una hora le di, le vamos a dar otra media hora, pero, le vamos a agregar, toda la verdura, ok, mi linda gente, entonces ahora, le agregamos aquí, lo que es la verdura, miren, le vamos a agregar, toda la verdura, también la papa, ok, vamos a seguirle agregando, la verdura, ok, mi gente bonita, entonces ahora, le vamos a agregar, en toda lo que es la verdura, y también encima, ok, mi gente linda, entonces le vamos a dar, otra hora de cocimiento, vamos, lo vamos a poner, en 400 o 500 grados, dependiendo de su horno, vámonos, ok mi gente linda, así está hirviendo, miren, ya falta nada más, lo que es a media hora, vámonos, ok mi linda gente, entonces ahora mire, ya está, vieran que delicioso está, entonces ya lo partimos, nos vamos a preparar, un platillo, miren, aquí, si ustedes quieren, vamos a agarrar, este, más, yo nada más voy a agarrar, ahorita por el momento, un, un, este, un pedazo nada más, pero podemos agarrar más, miren, bueno, ok, vieran como huele de rico, está súper delicioso, mi gente bonita, miren, así es como me ha quedado, esta deliciosa, costilla riquísima, de puerco, riquísima, suavecita, miren, bien sabrosa, una forma de taquito, miren, y después, luego les voy a bajar la receta, mmm, 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 es una verdaderamente delicia, mi gente, miren, mmm, las papas también, miren, chequen eso, miren, mi gente, una mordita para hacer, mmm, 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 les voy a mostrar, cómo está la carnita, miren, miren eso, así, así de rico, miren, así de rico, se zapa, mi gente bonita, miren, mmm, 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 maldición, por favor, hagan esta receta, activen la campanita, para más videito, está súper delicioso, miren, qué rico, jugosa, suavecita, delicioso, un punto tan riquísimo, con todo y su curtido, bueno, mi gente bonita, activen la campanita, compartan, apoyenme, para que lleguemos a muchas personas, más, y YouTube, me, me refiera a más personas, a todo el mundo, mi gente linda, compartan con sus amigos, sus familiares, y los quiero mucho, y miren, ahí está, chequen eso, mi gente bonita, una delicia de costilla, miren, bueno, gente bonita, hasta la próxima, con un nuevo video, bye, bye, mi gente bonita, miren, así es como me ha quedado, esta deliciosa, costilla riquísima, de puerco, riquísima, suavecita, miren, bien, sabrosa, buena, y como una forma de taquito, miren, mmm, tengo de blanco, y después, luego les voy a bajar la receta, mmm, mmm, es una verdaderamente delicia, mi gente, vengan, las papas también, miren, chequen eso, miren, mi gente, una mordita para usted, mmm, 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 les voy a mostrar, como está la carnita, miren, miren eso, así, así de rico, miren, así de rico, se zafa, mi gente bonita, miren, mmm, 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 por favor, hagan esta receta, activen la campanita, para más videitos, está súper delicioso, miren, qué rico, jugoso, suavecita, delicioso, un punto tan riquísimo, con todo y su curtido, bueno, mi gente bonita, activen la campanita, compartan, apóyenme, para que, lleguemos a muchas personas, más, y YouTube, me, me refiero a más personas, a todo el mundo, mi gente linda, compartan con sus amigos, sus familiares, y los quiero mucho, y miren, ahí está, chequen eso, mi gente bonita, una delicia de costilla, miren, bueno, gente bonita, hasta la próxima, con un nuevo video, bye, bye,